Hola que tal amigos de RTV San Marcos, tengan todos ustedes muy buenas tardes en este segundo enlace de nuevo en lo que es la localidad de Huaral, pero ahora nos encontramos en el complejo arqueológico de Macatón donde el doctor Peter Van Dalen que me acompaña nos va a anunciar un importante hallazgo es otro puntazo, otro bolazo para la arqueología y para los arqueólogos de San Marcos Sí, muy buenos días, nuevamente estamos acá en Macatón como parte de este proyecto de investigación arqueológica Macatón que venimos desarrollando ya de manera continua esta es la quinta temporada de investigación que es la continuación prácticamente de la que se truncó el año 2020 en motivo de la pandemia, en estos momentos estamos aquí en esta unidad de excavación en la cual hemos iniciado hace 10 días con el proceso de excavación y venimos ya encontrando los primeros contextos funerarios se trata de la tumba de algunos individuos que se encuentran enfardelados, colocados al interior de fardos ahí se puede ver a los arqueólogos que están en un proceso de limpieza meticuloso identificando, registrando y definiendo bien las características de estos hallazgos Bien, doctor Vandalen, esta zona al igual que la de Miraflores recién está siendo intervenida hace poco, hace breve o ya tiene tiempo de excavación? No, en Macatón fue trabajado, investigado en la década del 60 de manera superficial y desde el año 2009 nosotros con un equipo de arqueólogos amarquinos y de otras universidades venimos excavando también en diferentes temporadas y determinando pues las características de las áreas de enterramiento que se han dado acá en Macatón encontramos que generalmente los individuos están colocados al interior de fardos o paquetes funerarios y asociados a diversas vasijas platos, ollas, cuencos, cántaros que presentan al interior una serie de ofrendas relacionadas con el culto a los muertos se pueden encontrar restos de cuyes, se pueden encontrar productos como maíz productos botánicos, que formaban parte de la ofrenda a los muertos de la comida de los muertos Claro, y bueno, entonces para detallar a nuestros amigos usuarios que se están conectando nos encontramos en la zona de excavación aquí en Macatón que queda en el distrito de Guaral en el, digamos, norte chico, por así decirlo, de Lima entonces, pero son tres fardos funerales, ¿no? los que se han encontrado, estábamos conversando hace un momento también con los jóvenes y nos mencionaban que era se podría tratar de tres individuos un niño y dos personas adultas ¿no es así, doctor Vandale? Sí, así es, se han encontrado los restos de tres personas dos colocados al interior de fardos y uno en situación esquelética, ¿no? en el caso de los fardos sí se han encontrado in situ, en su contexto de posición original y se caracterizan por presentar uno de ellos una falsa cabeza que corresponde a al cuerpo de un individuo adulto mientras que el otro corresponde a un neonato, ¿no? posiblemente por analogía a los hallazgos realizados en otras temporadas por nosotros también acá en Macatón se trataría de un individuo femenino asociado a un bebé posiblemente su bebé que al morir la mamá fue sacrificado para acompañar a la madre en el camino hacia el otro mundo ¿no? el mundo de los muertos y el otro es un individuo disturbado que se ha encontrado en posición esquelética ¿no? removido claro, para aclarar a nuestros amigos usuarios disturbado quiere decir que se ha que fue movido por quizás huaqueros así es, así es el sitio podemos ver ha sido huaqueado intensamente el sitio ha sido muy destruido lo que vemos hoy es casi el 20% de la total extensión de este monumento que lamentablemente por el avance de las fronteras agrícolas por el avance de las viviendas y por el huaqueo ha sido destruido en su máxima expresión ¿no? correcto profesor Vandalen entonces vamos a un momento a acercarnos así como hicimos en lo que fue Miraflores vamos a acercarnos para conversar con alguno de los jóvenes vamos a ver si podemos conversar para que nos detalle un poco más acerca de su trabajo ¿qué tal? ¿cómo estás? cuéntanos dinos su nombre y tú ¿de dónde vienes? ¿de qué universidad vienes? buenos días mi nombre es María Soledad Uchierrez desde la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga en la UNCH soy egresada o CHIER bien Soledad entonces me comentaban también que tú estabas encargada ¿verdad? de este sector ¿cómo viene siendo tu experiencia de trabajar? ¿qué es lo que han podido ayer? ¿nos podrías detallar un poco más? claro la experiencia ha sido bien bonita aprender del grupo de compañeros tanto San Marcos y de la Universidad de Angas de Guardia en la unidad lo que hemos encontrado generalmente hasta el momento sobre encima de esta capa más arriba hemos encontrado cinco contextos funerarios de las cuales generalmente mayormente son contextos funerarios de niños neonatos en la cual también se han encontrado dos contextos disturbados ¿cómo se podría explicar esta digamos decisión que tomaban los habitantes de esas épocas de enterrarlos de esta manera? claro en mi experiencia en las excavaciones anteriores que he participado aquí en Macatón en la parte encima lo que es superficial enterraban más como estatus social algo así más de pueblo popular algo así y en lo que es más profundidad enterraban a los de la clase alta nos podemos dar cuenta en el ajuar que le acompaña a los fardos por ejemplo hay fardos que les acompañan los instrumentos de tejido y así listo bien no sé algún comentario más que quieras realizar ¿cómo ha sido tu experiencia de trabajar junto con la universidad de San Marcos en dirección del profesor Vandal? por ejemplo el volar con la cámara utiliza la cámara fotografías y todo eso invítalos listo muchísimas gracias a Soledad quien es egresada de la universidad de San Cristóbal de Huamanga y está cooperando está haciendo trabajos de excavación aquí en la zona de Macatón en Guadalí y bien vamos a conversar ahora con alguien por aquí que nos comentaban que era de San Marcos ¿qué tal? ¿cómo estás? tú sí eres de las facultades sociales ¿verdad? a ver coméntanos buenas tardes bueno mi nombre es Omar Falconi soy estudiante aún de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos justo estoy cursando el tercer año y vi esta experiencia como como una oportunidad ¿no? así que me inscribí contacté y bueno estoy ahora trabajando con los compañeros de diversas universidades y aprendiendo también de cómo se componen este tipo de cementerio ¿no? chancay y bueno en este caso por ejemplo esto me causa gran impresión porque aparte de los fardos cubrir el ¿no? el cuerpo también hay una capa de hojas de pacay ¿no? y aún todavía no determinamos la posición del sujeto del sujeto y también tiene una falsa cabeza y esto previamente tuvo un indicador de tumba que fue el ¿no? este fragmento de madera ¿no? este palo que estuvo hacia acá arriba entonces ya un previo sondeo y luego poco a poco fuimos excavando y bajando ¿qué les dirías a tus compañeros de San Marcos también que están estudiando arqueología en general a todos los amarguinos como tú quizás que se sumen ¿no? a más proyectos así como este que dan un aporte importante a la ciencia claro que se sumen ¿no? invitarlos a que también busquen al profesor y puedan contactarse con él para que los traiga que aún hay muchas unidades por excavar y mucho por aprender ¿no? sobre todo es gratificante pese al calor ¿no? el tiempo el clima de todas maneras cuando uno encuentra un objeto es algo algo nuevo ¿no? destapas hojas como libros ¿no? vas destapando igual así los estratos de la tierra muchísimas gracias por tu declaración entonces Omar bien ya hemos escuchado a los jóvenes que están bastante comprometidos ¿no? con el proyecto Miraflores Maquetón ¿verdad? 2023 así como dice en su camiseta doctor Vandalin así es bueno vamos entonces a vamos a cerrar este enlace en vivo y bueno quisiéramos de todas maneras que nos deje usted algún mensaje final algo más ¿cuáles son los siguientes pasos en este en esta zona de excavación? sí bueno hacerles conocer que Macatón es un cementerio un área funeraria de grandes dimensiones muy importante de la cultura de Chancay uno de los más importantes cuya ocupación iría entre el 800 a 1450 más o menos después de Cristo y que es un sitio icónico ¿no? muy conocido dentro de Guaral y no hay pues guaralino que no conozca a Macatón antes se encontraba mejor conservado pero ya les dije por qué motivo se ha ido destruyendo y es lamentable ¿no? estamos por ello tratando de recuperar la mayor cantidad de información que se pueda ¿no? los contextos que nos permitan identificar los estatus sociales el sistema de organización los oficios de las personas nosotros luego hacemos un proceso de análisis de antropología física para identificar las características anatómicas hemos encontrado en años anteriores cuerpos tatuados hemos encontrado también cuerpos con modelación cefálica ¿no? un tipo de de este modificación ¿no? corporal que es muy común acá en la cultura de Chancay como en muchas sociedades prehispánicas pero también hemos podido identificar las enfermedades que padecía esta población hemos identificado casos de cáncer casos de osteoporosis anemia y sobre todo enfermedades que afectaban mucho a los niños ¿no? los niños hay un alto índice de mortandad de niños de entre 0 a 3 años 3 años de edad ¿no? y esto pues evidencia las prácticas culturales el acceso a los recursos y otros que se daba de parte de esta población esta población se dedicaba mayormente a la agricultura pero también a la pesca y también a las actividades artesanales ¿no? y quiero agradecer por haber llegado acá y poder difundir los trabajos esperamos invitarlos cuando estemos más abajo acá las tumbas como les dije pueden tener hasta 3 metros de profundidad y se van a encontrar una gran cantidad de hallazgos que van a ser muy significativos para reescribir las páginas de la historia de nuestro Perú ¿no? bien profesor Bandale muchísimas gracias entonces por nuevamente ¿no? estar con nosotros en Miraflores nos ha guiado ahora aquí en Macatón todo en lo que es el Valle de Chancay el distrito de Guaral y bueno sí de verdad que estamos rodeados de pura historia o historia pura de nuestro país ¿no? y es muy es hermoso conocer el trabajo que vienen realizando los jóvenes no solamente sanmarquinos ¿no? también hay de otras universidades como la Santiago Antunes de Mayolo de Ancash y la San Cristóbal de Guamanga de Ayacucho bien amigos esto ha sido todo por esta tarde han sido dos enlaces en vivo para que ustedes conozcan de cerca el trabajo que realizan los arqueólogos sanmarquinos y también de otras universidades para pues aportar a lo que son las ciencias sociales ha sido Fernando Ocumpa con la cámara de Franco Izaguirre y también de Daniel Ebonilla para RTV San Marcos